Muchisimos saludos mis amigos y amigas tecnoccionistas, bienvenidos a su canal Tecnoccion Economic y Mas y hoy acá en el canal es día de unboxing y que es lo que tenemos por acá, recién me ha llegado amigos y amigas este hermoso M26 Plus, hoy es día para los amantes de los relojes económicos he visto muy buenos comentarios de este reloj, amigos y amigas ustedes saben somos un canal pequeño no puedo comprar todos los relojes para probarlos acá para ustedes, pero bueno lo mejor que voy viendo en el mercado con un precio bastante económico lo estoy trayendo para mostrárselo a los fieles seguidores de Tecnoccion Economic y Mas hoy estaremos haciendo el unboxing de este M26 Plus, carga inalámbrica, hay muchas de sus cualidades que me ha llamado mucho la atención tengo buenas expectativas, es la versión de 44 milímetros, pero amigos y amigas desde ya se los menciono lo compre a través de Aliexpress, es mi primera compra por cierto en Aliexpress por un precio de 26 dólares con 64 centavos en la descripción del video les estaré dejando el link en caso de que ustedes quieran ir a ver ese vendedor bueno acá está efectivamente si me llegó, amigos y amigas con un shipping de cuestión de 24 horas ya estaba el envío así que me gustó muchísimo, ahora antes de ir al unboxing rápidamente y un poco acerca de sus funciones déjenme decirles sus cualidades perfecto mis amigos y amigas, antes de sacarlo de su envoltorio, que les parece hacemos un review, un overview más bien así rapidito de las cosas importantes, las cuales nos ofrece como pueden ver una pantalla de 1.77, high definition, carga inalámbrica, entre comillas, 7 días de duración de la batería función de pagos y bueno también, entre otras cosas, si vamos rápidamente ahí ustedes pueden ver, también nos ofrece más de 50, lo que vendría siendo lo que nosotros llamamos watch faces o esferas, amigos y amigas, ahí pueden ver lo que nos dice de la pantalla rápidamente si vamos abajo, nos dice que es la nueva generación con un chip de bajo consumo de energía para mayor duración de la batería, su corona es funcional, es rotatoria, su botón también abajo es funcional tiene algunas funciones, podemos ver ahí que es de carga inalámbrica función de pagos como les mencionaba y las notificaciones de todas nuestras redes sociales déjenme ir por acá, lo que mencionábamos acerca de las diferentes esferas que nos ofrece las alertas de mensajes, llamadas sin ningún problema, recuerden podemos hacer y recibir llamadas con él si vamos hacia abajo, ahí están los tipos de deportes que nos ofrece, los cuales podemos monitorear también lo que vendría siendo la salud, el sueño, esto es muy importante amigos y amigas es IP67 así que no hay problema bañarnos con él, ni lo que es no estar bajo la lluvia, esas cosas lavarnos las manos, no hay problema en absoluto, amigos y amigas y bueno acá están sus especificaciones y medidas así que como les mencionaba resolución 380 x 320 la batería, eso es muy importante, 200 miliamperios y lo que les mencionaba, si ustedes son usuarios de iOS pues debe ser de 10 en adelante y si son usuarios de Android 5.0 en adelante la aplicación pues es WearFit Pro, amigos y amigas sinceramente yo pienso que los relojes que he visto hasta el momento, la aplicación esta, WearFit Pro es una de las mejores así que bueno, y si vamos a los comentarios rápidamente ustedes pueden ver ahí pues tiene muy buenos reviews, eso es todo, ahora sí vamos a sacarlo ya de su empaque acá está, déjenme les comento así rapidito si ustedes lo quieren como para regalar la verdad su empacado es muy agradable a la vista, muy bonito y amigos y amigas pues viene totalmente sellado como ustedes pueden ver voy a proseguir ya a lo que es quitarle su protección del empaque y ahí está mis amigos y amigas muy bien, vamos a proseguir a quitarle su tapa amigos y amigas ustedes pueden ver allí, bueno nos dan algunas instrucciones vamos a quitar esto, sería todo por acá como pueden ver yo escogí en esta ocasión el color azul la verdad que todos los que he encargado casi siempre son rojos o blancos así que hoy me decidí por el azul acá está el relojito, vamos a ver qué más nos ofrece acá adentro su cargador ahora déjenme sacar esto de acá que eso vendría siendo ya lo que es todo, tenemos acá su manual un manual bastante pequeño déjenme ver viene en inglés de este lado y de este otro lado en chino al parecer no viene en español así que bueno es algo que ustedes tienen que tener en cuenta pues como pueden ver como les mencioné sus correas son azules acá tenemos lo que vendría siendo su cable para la carga amigos y amigas es de una muy buena longitud se siente de muy buena calidad así que son puntos positivos mis amigos y amigas a tener en cuenta ahora si proseguimos a ya lo que es quitar esto no quiero arruinárselo mis amigos y amigas porque no pienso quedarme con él voy a venderlo ya de una vez se los muestro a ustedes voy a ver si lo puedo vender ahí para recuperar un poco mi dinero y así pues poder encargar otro por allí para mostrárselos a ustedes acá en el canal y voilà mis amigos y amigas ahí está se siente muy muy bien déjenme acercar un poco a lo que es la cámara perfecto mis amigos y amigas acá lo tenemos de más cerca si vamos de este lado no tenemos su bocina en este caso solo de este lado acá está sellado del lado de atrás ustedes pueden ver ahí tenemos lo que vienen siendo sus sensores de este lado acá pues tenemos lo que es su botón de encendido y apagado con otra función y de las también acá su micrófono su corona la cual también como mencionamos es funcional con ese color rojo que le da bastante elegancia se ve muy bonito realmente en color azul ahora mis amigos y amigas y proseguimos a encenderlo presionamos abajo sostenemos ahí está como pueden ver ahí está su sonido de encendido como pueden ver la primera esfera es cambiable si vamos de este lado también su esfera de Mario Bros ¿cuántos jugaron Mario Bros? amigos y amigas pues ahí podemos ver que tiene esferas dinámicas hay otras esferas que nos traen información o atajos tenemos también esta en negro tenemos a Pikachu bueno ahí ustedes pueden ver las esferas que tiene pero como vieron en la aplicación nos trae más de 50 para agregar si vamos hacia el otro lado simplemente regresamos a lo que viene siendo ¿no? la watch face o esfera anterior si queremos lo que es la split screen también la contiene pero en este modelo amigos y amigas tenemos que tocar perdón tocar dos veces y ustedes pueden ver cómo aparecen con las funciones de uso más común tocamos en cualquier lado y desaparece volvemos a tocar ustedes pueden ver cómo aparece sin ningún problema hasta este punto yo les digo se siente de una calidad excelente muy premium y bueno ustedes vean el contraste que tiene muy muy bonito la verdad me ha gustado si vamos de abajo hacia de arriba perdón hacia abajo tenemos ¿no? lo que es para activar el bluetooth nuestra configuración entre otras funciones esto está muy interesante si queremos ajustar lo que viene siendo el brillo en nuestra pantalla simplemente deslizamos con nuestro dedo y bueno ahí no podemos aumentar o disminuir su brillo de esta esquina de acá si queremos bloquear la pantalla ahí está ahora hagamos lo que hagamos no va a tener toques accidentales pues está bloqueada para desbloquearla presionamos y sostenemos por tres segundos ahora sí ustedes vieron ahí el dibujo de desbloqueo ahí estamos amigos y amigas si vamos de lo que es de abajo hacia arriba vendría siendo lo que son nuestras notificaciones ya vieron si vamos de este lado no importa a la derecha a la izquierda simplemente volvemos a la esfera anterior perdón mis amigos amigas estoy a través de la pantalla del teléfono mirando lo que estoy grabando por eso a veces me equivoco ahí en los toques pero quiero tenerlo así de cerquita para que ustedes aprecien lo mejor que se pueda su calidad ahora si vamos de este lado para ir a lo que son las aplicaciones principales presionamos ya bien sea la corona o el botón de abajo y ustedes pueden ver cómo aparecen ustedes pueden ver es muy fluido la verdad está excelente en ese sentido y bueno tenemos las funcionalidades como hay muchos otros para encontrar nuestro reloj las notificaciones la medición de temperatura de lo que viene siendo oxígeno en la sangre el modo de no molestar también para lo que vendría siendo buscar nuestros contactos de este lado tenemos lo que vendría siendo lo que son los deportes al aire libre ustedes pueden ver tenemos correr ciclismo abdominales caminar montañismo y bueno hay opciones de otros si regresamos tenemos también lo que vendrían siendo los que son en interior correr ciclismo en interior abdominales lagartijas movimientos libres ok amigos eso vendría siendo en lo que son los nuestros deportes tenemos también lo que es cronómetro alarma para nuestro clima debemos conectarlo por supuesto de este lado tenemos controlador también de lo que vendría siendo la música aquí ya encontré una negativa para muchos no les importará para los otros tal vez sí pues no tenemos para subir o bajar volumen no se encuentra en nuestro player de lo que viene siendo el smartwatch para muchos como digo esto puede ser vital para otros pues tal vez no sea tan importante ya que lo pueden hacer con sus audífonos pero bueno ahí dependerá de cada quien también ahí ayuda para lo que vendría siendo las respiraciones de inhalación y eso perdón amigo como les digo estoy a través de la pantalla del teléfono bueno ahí ustedes pueden ver también tenemos SOS nosotros ahí agregamos un número al que queramos llamar en caso de emergencia y solo tocamos ahí automáticamente rápidamente hace lo que es la llamada modo de no molestar ustedes pueden ver ahí no molestar todo el día podemos activarlo o simplemente no molestar definitivamente ahora si vamos a lo que vendrían haciendo los ajustes veamos que encontramos ahí atenuación que vendría siendo el brillo de nuestra pantalla el tiempo de espera que queremos en nuestra pantalla la función de levantar la muñeca y poder verla ahora saben esa opción es muy buena pero la verdad nos consume más baterías porque a veces hacemos movimiento en la mano y se enciende la pantalla constantemente y eso pues nos proba bastante batería pero es una gran función sonido y vibración si entramos ahí ustedes pueden ver si queremos que no haya sonido podemos activarlo desactivarlo de vibración igual y ventaja para muchos que a veces pues se quejan acerca de lo que son las vibraciones que muy fuertes pues tenemos la opción de disminuir la vibración aunque les digo no se siente exagerado así al máximo pero ahí dependerá de cada quien ajustes de idiomas pues ustedes ya vieron yo lo tengo en español pero bueno tenemos otros idiomas también por ahí tenemos una larga variedad regresando acá tenemos lo que es la el código para ingresar a nuestra aplicación conectarlo con el teléfono también para elegir una contraseña aquí nosotros elegimos lo que deseamos los números que nosotros deseamos si no queremos que nadie acceda a nuestro contenido en el smartwatch la opción acerca del teléfono pues qué versión tenemos y todo eso ustedes pueden ver y de este último tenemos lo que es reiniciarlo o restaurarlo de fábrica o simplemente apagar aunque muy bien podemos apagarlo sosteniendo acá mismo donde lo encendemos no es problema vamos a proseguir a ponerle sus correas amigos amigos y veremos cómo se mira ya con sus correas puestas bueno ahí está ya tiene sus correas la verdad que en color azul amigos y amigas se ve muy bonito ahora hay en diversidad de colores en rosado blanco rojo dependiendo el gusto de cada quien pero en mi opinión este se ve muy bien así vamos a proseguir ya rápidamente para no hacer un video tan extenso aunque ya está un poco grande a conectarlo a nuestro teléfono otra cosa mis amigos y amigas que ya casi se me escapaba es que tenemos tres menús diferentes a la hora de ver nuestras aplicaciones cómo se los cambiamos bueno estando allí simplemente tocamos presionamos dos veces rápidamente y ustedes pueden ver ahora nuestro menú ha cambiado lo tenemos en esta forma como delistado así si queremos cambiarlo una vez más volvemos a apretar dos veces y ustedes pueden ver cómo ahora ha cambiado recuerden su corón es funcional pues ahí está mis amigos y amigas como pueden ver este sería vamos directamente a lo que son los ajustes principales pero acá si queremos ir de aplicación en aplicación si queremos regresar a la primera pues ahí está mis amigos y amigas a tener en cuenta de que en este modelo eso es un poco diferente ya en comparación a otros mis amigas de una vez bajada la aplicación ya estamos dentro de ella después de darle todos los permisos lo que necesitamos hacer es activar lo que vendría siendo en nuestro dispositivo el bluetooth como ustedes pueden ver ahí ya está activado y acá en lo que es la aplicación dirigirnos a equipo en añadir dispositivo esperamos a que haga la vinculación ahí no nos lo marca ya el M26 Plus vamos a tocar y ahí nos aparece lo que viene siendo para vincularlo para llamadas a través de bluetooth pero acá nos dice acerca de una actualización vamos a tener que actualizar nuestro dispositivo pues no tiene la última versión vamos a actualizarlo y volvemos enseguida ahí ya casi termina se ha tardado aproximadamente dos minutos y ya básicamente ahí está amigos y amigas ahora esto me ha encantado desde ya podemos ver que al igual que los dispositivos totalmente de alta gama cuando uno los saca de la caja lo primero que tienen que hacer es actualizarlos a su nueva versión así que eso es algo que me parece súper genial algunos consejitos para usar bueno ahí estamos mis amigos y amigas ya el dispositivo pues en este punto bueno estoy esperando todavía está conectando ahora mis amigos y amigas ya está conectado en este punto acá podemos revisar ustedes pueden ver 19% de baterías y vamos acá también 19% así que es muy práctico vamos al modo de marcación más recomendado bueno ustedes pueden ver ahí tenemos una diversidad algunas pues son de paga vamos a ver acá tenemos si queremos de nuestra galería podemos lo que vendría siendo para nosotros editarla dependiendo de cada uno de nosotros lo que necesitemos por ejemplo este es gratis veo que hay muchas de compra la verdad bueno pero esas son las más recomendadas si vamos a lo demás pues hay algunas que como les menciono así como esta esta estas son gratuitas vamos a instalarle unas a esta vamos a ver como se mira vamos a permitir descargar instalando ahí está mis amigos y amigas recién terminó de instalarla demoró aproximadamente no les voy a mentir casi un minuto pero si efectivamente ahí está ya ustedes pueden ver bueno entonces podemos ver ahí nos dice que está en la categoría de gratis no es problema si regresamos bueno hacia abajo tenemos más esferas pero esto es lo que nos incumbe acá lo que vendría siendo el empuje del clima si tocamos pues ahí podemos activarlo para que nos esté mostrando el clima en nuestro smartwatch tomar una foto despertador otros ajustes pues ahí pueden ver tenemos la activación de 12 horas si no se lo activamos pues nos dará el formato de 24 levantar la muñeca marcación automática por hora cada hora nos estará revisando nos dice acá acerca de las nuevas actualizaciones y ustedes vieron que efectivamente si funciona vamos a ver más acá tarjeta de visita pues ustedes pueden ver ahí si vamos por ejemplo facebook ahí nos dicen que nos podemos unir y eso me imagino podemos a través de eso agregar amigos o algo por el estilo vamos a ver notificaciones esto es importante que lo activemos vamos rápidamente ustedes pueden ver está ahorita cargando bueno vamos a activarlo y acá nosotros elegimos cuáles son las notificaciones que deseamos en el teléfono bueno vamos a tener que dar permisos whatsapp yo utilizo whatsapp también así que ahí está en el caso de facebook twitter instagram este line no lo he usado ninguna vez pero bueno ahí están las más importantes que yo utilizo vamos a ver recordatorio de salud encuentra la pulsera contactos frecuentes pues acá podemos añadir los contactos frecuentes no es ningún problema vamos a ver acerca de las actualizaciones ustedes pueden ver ya estoy actualizado a la última versión pues vieron cuando recién bajé la aplicación pues ahí estaba para actualizarse así que punto muy positivo tiene actualizaciones y efectivamente nos las da amigos y amigas en este punto todo todo va genial ahora vamos a ver cómo hacemos para los mensajes si podemos por acá ver algo pero saben qué vamos primeramente a la prueba de la bocina con la música qué les parece y bien perfecto mis amigos y amigas ahí tengo algo ya si doy play ese vendría siendo lo que es nuestro reloj como mencioné no tiene para subir y bajar volumen en este punto ahí lo acerqué al micrófono la verdad suena muy bien la bocina amigos y amigas muy buen volumen así que es un punto positivo negativo como digo no tenemos para subir y bajar volumen y bueno ya de una vez hemos vinculado todo en este punto ya podemos revisar lo que son nuestros mensajes nuestras notificaciones como ustedes pueden ver ahí tocamos las revisamos pero pueden ver no hay opción para responder así que pues eso es una negativa pero bueno podemos tener las notificaciones de cualquier red social que nosotros tengamos en caso de que también no querramos recibir una llamada y perfecto mis amigos y amigas tecnocionistas ya para finalizar este video les doy mi opinión la verdad es que es un reloj muy bonito muy bien construido se siente de calidad y estéticamente se ve súper genial sus straps lo que son las correas realmente quedan súper súper ajustadas así que nada 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 súper negativo de decir nada más esos pequeños puntos número uno en nuestra música no tenemos la opción de subir y bajar volumen directamente desde nuestro reloj pero bueno en alguna actualización a lo mejor y tal vez podría pasar que se la se la pongan otra cosa de tener en cuenta amigos y amigas es que su observen bueno como les decía la verdad se ve súper genial pero a la hora de ponerlo a cargar mis amigos y amigas ustedes pueden ver no importa como lo pongamos el estará cargando pero lo probé con lo que vendría siendo el cargador del HW22 Pro y no funciona o sea que ellos saben son muy inteligentes entonces solamente funciona con lo que vendría siendo su cargador probé la carga inversa de mi teléfono tampoco funcionó así que nada más algo a tener en cuenta que tenemos que usar su propio cargador y bueno en la música no tenemos para subir y bajar volumen son los detallitos negativos ah otra cosa que no hay manera de responder nuestras notificaciones incluso los mensajes que nos envíen a nuestro teléfono no hay forma de responderlos mis amigos y amigas contrario a lo que es el HW22 Pro que cuando nos envían mensajes a lo que es nuestro número de teléfono pues si nos da ahí no mensajes predeterminados con los cuales podemos responder no así en las notificaciones como Whatsapp Facebook y eso pero aquí en ninguno podemos así que bueno es otra cosa a tener en cuenta amigos y amigas sin nada más que agregar nos vemos hasta la próxima y como les digo si es una tecnopción muy recomendable en especial por el precio que yo lo conseguí 26 dólares con 64 centavos ahí en la descripción les dejaré el link cuídense mucho y hasta la próxima